Este martes 19 de septiembre los esperamos con un capítulo más del programa Tras las Huellas de la Historia por Televisora del Sur, el invitado Don Gerardo Montero Fernández. Bueno, recién abierta la carretera, yo fui, estaba pequeñito, tenía como 6, como 8 años ya, como los dos años que abrieron la carretera, cuando comenzaron los primeros buses, aquellos buses de madera, que apenas tenían el vidrio de adelante y nada más, y el resto de las ventanas, las ventanas eran como un cuero que lo jalaba uno así y lo enganchaba abajo, ahí entraba el aire, casi me muero, es frío, eso es. Sí, esa vez salimos de aquí, por cierto, cobraban 10 colones, eso valía el paso, y salimos de aquí a las 6 de la mañana y llegamos a la gerginia a las 9, llegamos a San José, casi iban a ser las 3 de la tarde. Don Gerardo, como muchos, tienen grandes recuerdos de la época de antaño, la seguridad de aquellos tiempos. Las ventanas eran una reglilla, nosotros, cuando llegamos, la primera casita donde vivimos, no casa porque era un rancho, cuando nosotros llegamos aquí, lo que eran solamente 3 casas de zinc en Palmares, el resto eran puros ranchos. Y dentro de la puerta, bueno, era un fregadero de reglas, en la puerta, detrás de la cocina, metías en la mano por el fregadero y vi que el saquillo estaba por dentro y abría la puerta. Nadie, 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 se hacía, fíjense que antes, bueno, hacíamos un trabajo y cogíamos el maíz, lo granábamos y lo amontonábamos allá, para que otro día fueran los bolleros a traerlo. Y ahí amanecían, y en la pura calle, no era que era dentro, no, 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 en el portillo de la calle y ahí se dejaba, y ahí lloraba toda la noche, todo solo, la gente pasaba ahí. Nadie, nadie, era muy difícil que alguien se robara algo, era tan difícil, tan difícil, que cualquier cosa, este, yo, de recién casado, tenía un pedazo de chapulín, y me voy a trabajar a Buenos Aires, un mes, y la casa con esas rangas y todo, y duró un mes solitica, y al mes volví, porque había basura, nada más de cajillas, pero, nada, nada, nadie, eso era, eso era lindo, y andaron en la calle también. Un relato que vale la pena compartir. Bueno, yo a los 13 años ya trabajaba en el campo, y es que como me gustaba la platilla, yo trabajaba. Si un domingo me hicieran que fuera a hacer alguna cosa, y alguien, de hoy tanto, y viene a hacer un mandado de San Isidro a pie, y... Se venía. Venía, y era el problema. Y le hacía todo. A todo. A la agricultura. Y comencé, después comencé, sí, a la agricultura, primero que nada, y empecé tabaco. Sí. Y después, este... Tras las huellas de la historia, este martes 19 de septiembre a las 8 de la noche, y el sábado 23 de septiembre a las 11 de la mañana, por Televisora del Sur y sus plataformas. Los formes. Gracias.